Nicaragua, mira ahora lo que está pasando, el enfrentamiento contra la iglesia. Rolando, Nicaragua no puede ser calificado jamás de socialismo. Nicaragua representa la burla histórica más tremenda que han vivido los pueblos centroamericanos. Y te das cuenta que las ideologías no sirven para nada, porque hoy Daniel Ortega es el Somoza moderno, igualito, metiendo a la cárcel a sus adversarios, cerrando los medios de comunicación, atacando la iglesia, sacando el exilio de la gente. Igual. Entonces, si te das cuenta, ¿qué diferencia hay entre una dictadura de derecha y una dictadura de izquierda? Si actúan igual. Por eso Maquiavelo es la grandeza. Por eso es la grandeza de Maquiavelo, Rolando. ¿Por qué la grandeza de Maquiavelo? Porque Maquiavelo conocía la conducta humana, la esencia de la actividad humana. Y decía, al ser humano se le conoce con poder y con dinero. Actúan igualito. ¿Qué diferencia hay entre Somoza y Daniel Ortega hoy? Que me diga una gente de izquierda, una gente de derecha, que Somoza era diferente a Ortega. Ortega quizá incluso puede ser peor, porque con el argumento de la revolución, con el argumento de la democracia, con el elemento de la institucionalización de la revolución, ha cometido los peores desmanes. Es una vergüenza. Qué bueno que mencionas Nicaragua, porque Nicaragua es el verdadero ejemplo de que de qué sirve llegar con el pensamiento ideológico de izquierda si vas a ejercer el poder de manera autoritaria y en contra de los intereses nacionales. Perfecto. Alfonso, tú mencionaste y fuiste claro que las ideologías solo nos sirven para llegar al poder, pero cuando estamos ahí la situación es diferente, es la realidad que vive cada país. Pero entonces, ¿para qué tanta partidocracia? ¿Es necesario tener tanto partido político para demostrar democracia en un Estado? Al contrario, Rolando, yo creo que la existencia de muchos partidos políticos lo que te demuestra es un débil sistema político democrático. Pues demuestra un colapso del sistema político democrático y te demuestra que estamos viviendo los últimos días del proceso democrático iniciado en 1985. Hoy, la existencia de un sinnúmero de partidos políticos sin ideología, sin liderazgo, sin formación política, sin plan de gobierno, sin programa de gobierno, lo que te demuestra es, como muy bien citaste tú una de las preguntas que me hiciste, Uribe, sobre...